Vamos a ver, cupisteis Entonces yo, imaginaos que no tengo ni idea ¿Vale? ¿Qué haría yo? Yo primero pienso En la persona y en números ¿Qué? ¿Primero del singular? No, yo, tú, nosotros, vosotros ¿No? Vosotros cupisteis en el coche Por ejemplo Uy Aunque vamos a dar Ese era maestro Ese era la edad a los niños Ese hombre No hacía falta Que llegara tanto Segunda persona del singular Y ahora el tiempo Vamos a ver, es presente No voy a decir Yo quepo, tú cabes, él cabe ¿Qué es presente de un perfecto? Yo cupía Yo cabía, yo cupía Tampoco, ¿no? Se le ha pasado, ¿no? ¿Cuál? Yo creo que es el pretérito perfecto Porque el imperfecto sería Cabíais Vosotros cabíais, vosotros cupisteis ¿Vale? Digo del pluráceo Del pretérito perfecto Simple No Preterito perfecto simple De indicativo ¿Otro? Pero, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Y la conjugación? Sí, bueno También Caber Segunda conjugación Que a mí esas cosas ya Yo siempre me fijaba en lo que me costaba Que eran los verbos Una vez que reconocía el verbo ya Todo lo demás era ¿Y el modo La conjugación Segunda conjugación? De caber ¿Ha visto los Simpsons? ¡Arr! Primera conjugación ¿Por qué reír? Yo no quiero hacer gracia Es que Unas veces Uno intenta hacer gracia Y nadie se reía Y luego dice una cosa Se ha venido en serio La gente no Yo lo que quiero es que aprendáis mejor Yo no quiero hacer gracia ¿Y entonces Claro del pasado Pretérito perfecto simple ¿Cómo sería el pretérito imperfecto? Cabíais Es que es irregular Está a mala leche La verdad es que Todos esos verbos Están a mala leche Por eso lo he sacado No son verbos regulares Son Un poco Rebuscados Lo mejor es que luego Luego se los voy a enseñar Se los voy a sacar Que está aprendiendo España Mala leche total ¿Otro? Venga otro Uno al azar Uno del medio Para que no Para que veáis que no Este es el que Menos nos gusta a nosotros Sería tú, ¿no? Segunda persona Si tú vinieres Si te pega el sí Es un tío Bien Y tiempo El que no nos gusta Futuro Porque si fuera pasado Sería vinieras O vinieses Se pone Eres E Una cosa muy mala Porque segan a la gente Los trabajos O futuro Entonces el objetivo De los ejercicios Es que estéis Con Los suyos Que os lo supierais De memoria ¿Vale? Pero que estéis Con la oja mirando Pon, 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 pon Pon, pon, pon Y lo miráis Cien veces Al final se os queda Queráis o no queráis Futuro del subjuntivo ¿No? Sí Vale ¿Y De la tercera conjugación? De la Sí Tercera conjugación Venga Otra cosita Un poquito De ingles ¿Y la primera conjugación ¿Cuál es? La que termina en Ar ¿De la tercera conjugación? ¿De la tercera conjugación? De la tercera conjugación